¿Qué he hecho? Vaya, ¿entonces qué pasó? Desde entonces estuvimos juntos. Los otros legionarios pudieron ver otro lado de él. El Brainy que yo conocí. Bueno, esa fue una primera cita sin igual. Sin duda. Sé lo que intentas hacer. Bueno, intento no comerme estas rosquillas porque son tantas calorías, ¿verdad? Lo sé, Babs. Soy todo un desastre y tratas de normalizar las cosas. Para hacerme sentir que no es el fin del universo. Solo que... Seguro que lo es. Y es mi culpa. Y no hay nada que pueda hacer. Tierra. Tierra 146. ¡Gara! ¡Gara, detente! No puedes hacer esto. No puedes atraparme, Carl. Cuando me convirtió en Harbinger, Monitor sobrecargó mis poderes. Esta no es la respuesta. Es exactamente la respuesta. Yo maté al Monitor, no tú. Nada de esto es culpa tuya. El Antimonitor te manipuló. Te engañó. Yo me dejé engañar. Este es mi deber. Está bien. Debería haber muerto con Kripton. Cada momento después de eso. Contigo. Monitor. Con Brainy. Ha sido tiempo extra. Gracias. Los quiero. Hola, Clark. Mira por dónde vas. Oye, ¿tú estás... ¿Bien? ¿Estabas ayudándome? Estoy bien. Pero ¿quién eres tú? ¿Eres el líder del planeta? Entonces puedes ayudarme. Mi nombre es Kara. Y estoy buscando a alguien. Esto. ¿Qué es esto? Tengo un padre estricto. Sí. Pero no es importante. ¿Me estás desafiando? ¿Qué es esto? Chocolate con menta. Está delicioso. Busco a un hombre. Un guerrero. Y la única persona en el universo que podría entenderme. Mi primo. Nunca nos hemos visto. Pero sé que está en esta ciudad. Es solo que pensé que sería más fácil encontrarlo. Yo digo... ¿Qué es una salchicha? Todo. ¿Por qué lo dices así? ¿Acaso es tu enemigo ahora? ¡Cáime, ave de fuego! ¡Haré míos a tus enemigos! ¿Y luego los evitaste porque...? Evitarlo. Sí. Vine aquí en contra de los deseos de mi padre. Él quería venir conmigo, pero yo quería hacer esto sola. Ver un mundo sin límites. Sin reglas ni parámetros. Ir a nuevos lugares. Adentrarme en... Lo desconocido. Lo desconocido. En fin. Te he estado buscando por mucho tiempo. Esperando conocerte... Lo siento. ¡Kalelfa, Kripton! Respondí a tu llamada. El transmisor me alcanzó al otro lado de su galaxia. La única otra kriptoniana existente. Y llego solo para ver que me trajiste a esta exhibición repugnante. Y eres una decepción. Pensé que encontraría a un guerrero, pero solo encontré un chiste. Un perro faldero que sirve de entretenimiento a un mundo débil y disoluto. No digo que no haya tentaciones aquí, pero un verdadero kriptoniano supera todo. Este planeta te ha hecho suave. ¡No! ¡Espera! ¡No mires ahí! ¡No! ¡Es inteligencia sobre Jaime Aves de Fuego! ¡El líder de su planeta! ¡Dame! ¡No! ¡Devuéljamelo! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Ni siquiera sé lo que significa. Déjate ser tan raro con tu mente terrestre dañada. Y a perforarlo. Simplemente conquistaré su planeta. ¡Ayuda! ¡Hasgo! ¡Esperfecto! ¡Kara! ¡No! ¡No! ¿Qué hago? No sé qué hacer. No soy astronauta. ¡Tu cara! ¡Kalel! ¡Somos kriptonianos! ¡No necesitamos esto! ¡Es tan fácil meterse con tu pequeño y triste cerebro terrestre! ¡Ya contra esto, Kala! ¡Sé que puedes! Puedes hacerlo, Kala. ¡Tú eres más fuerte que él! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Eres débil! ¡No lo estás! ¡Estoy aquí! ¡Y no iré a ninguna parte! ¡No dejes que Breinia gane! ¡Eres dueña de tu destino, Kala! ¡Nos ayudaste a salvar a Klara! ¡Ahora déjanos salvarte! Sé lo que es estar solo. Buscar un lugar al que pertenecer. Pero el hogar no es un lugar. El hogar es la gente que te quiere. Vuelve a casa con nosotros, Kala. ¡No! Kala. ¿Vas a obedecer? Yo dije... ¡No! Tú... viniste por mí. Por supuesto. Eres mi familia, Kala. ¡Mira! ¿Cómo es posible? Es... Es porque somos kriptonianos, Kala. El sol es la fuente de nuestro poder. Vamos. ¡Nunca! ¡Esto se acaba, Breinia! Ellos te están animando, Kala. Kala. ¡Nos están animando a ambos! ¡Oh! No lo sabía. Nunca había salvado un mundo antes.